¡Suscríbete al canal! Y ahora es momento de aprender un poquito más de historia en este programa 360 grados de historia con Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, contento de estar aquí contigo y pues mira, yo vengo todo informal y tú tan guapa y elegante. Lo que pasa es que tienes que contarnos por qué es tan informal el asunto, lo que pasa es que tienes muchas actividades, nos tienes que contar todo lo que vas a hacer el fin de semana, entonces sí necesitas como ropa muy cómoda para hacer todo lo que tú haces. Sí, pues tan solo imagínate, tuvimos un montaje de una exposición en el recién inaugurado Centro Cultural Coreano, que está ahorita ahí en la colonia Polanco, entonces fue un bomberazo así de, ay, échate los manos de cinco días y andamos un poco muertos por todo el desgaste físico y las desveladas, pero pues bueno, contentos de hacer lo que nos gusta. Qué bueno, qué bueno, me da gusto. Y pues, ¿qué te parece si ahora platicamos de la Primera República Federal? ¿Qué etapa es esta? Pues la vez anterior en el programa que nos quedamos ya en la consumación de la independencia y con el primer imperio mexicano, con la figura de Agustín de Iturbide, vimos un poco esa trascendencia política, social y cómo este desarrollo económico pues poco a poco se fue perdiendo. Desgraciadamente con la guerra intestina del movimiento de independencia, pues fue mermando todo este proceso acumulativo y obviamente pues lo poco que se resguardaba, pues se empezó a distribuir y la mayor parte de ello pues fue en la compra de armas. Entonces, durante este proceso pues no hubo una legitimación del poder en sí, sino que pues bueno, va a tener que esperar hasta 1824 cuando se instaura la primera constitución y ahí pues es donde surge finalmente la República Mexicana. Recordemos muchachos que después del movimiento de independencia y con la consumación de ella misma, pues no nacemos directamente como una república, sino como una monarquía. Va a tener que esperar unos años más adelante cuando pues algunos personajes como Guerrero, Nicolás Bravo por ejemplo y otros más, pues desarrollan toda esta propuesta y pues quitan del poder a Iturbide. Incluso este personaje fue uno de los primeros que introdujo el papel moneda, no con la impresión que vemos ahora con los billetes, sino era una especie como de vales, pero venían ahí impreso el logotipo del primer imperio, incluso las imágenes ya las irán viendo poco a poco. Durante este proceso pues desgraciadamente no existe, como comentábamos, esta estabilidad social. Y desgraciadamente con la instauración del primer congreso, pues se va a llevar a la decisión de que Agustín de Iturbide tenga que abdicar. Algunos de los personajes importantes, incluso los vamos a ver en programas futuros, hablamos de un Antonio López de Santa Ana, no es quien se levanta a aquellos terrenos de Veracruz y pues va a invitar incluso a algunos otros personajes como el mismo Vicente Guerrero para tratar de apoyar la abdicación de Agustín de Iturbide, que desgraciadamente este personaje después va a ser como muy estigmatizado, incluso en la historia actual, pues no se le da ese papel como el consumador del movimiento de independencia, ni siquiera en la cuestión de los honores patrios se le rinde un homenaje, ni siquiera encontramos los restos de Iturbide en la columna de independencia, sino en un rinconcito ahí en la capilla de San Felipe de Jesús, en la Catedral Metropolitana. Entonces hablamos de un proceso histórico todavía de gran inestabilidad política que va a reinar hasta pues entrado la época porfiriana. Estabas mencionando de lo del congreso, nos podrías mencionar cómo fue esta consolidación, cómo se fue formando, porque bueno nosotros estamos acostumbrados a escucharlo, a lo mejor todos los días en las noticias, pero ¿cómo hacer un congreso? ¿Cómo empezar a agarrar las piezas y entonces hacer este equipo? Exacto, de hecho ya con la conformación de la colonia de la Nueva España, todo el terreno estaba conformado a través de una serie de provincias y obviamente había un personaje que estaba a cargo de la cuestión política. De esa misma manera se va a pedir que cada uno de estos estados, incluso ahorita están viendo el mapa de aproximadamente 1821-1824, en el cual está conformado todo el terreno de la Nueva España y cada una de estas provincias tenía un personaje, a partir de que Agustín de Iturbide crea esta junta, pues bueno va a existir un personaje que represente a estos territorios y de esa manera pues bueno, lo que decidieron y siguiendo los ideales tanto de Morelos como de la misma independencia, pues es darle representatividad al pueblo, entre comillas, porque incluso hasta en la actualidad desgraciadamente no hay un portavoz directo de esta cuestión con el proceso. Entonces cuando hablamos de cómo se va a conformar un congreso, es a través de las decisiones de un grupo de personas y quiénes van a ser ellos, pues los principales líderes. De alguna manera es un ejemplo porque tratamos de ver en ellos cuál va a ser el proceso a seguir, es ahí donde se siguen todos los lineamientos como una especie de copia incluso de la misma constitución de Cádiz de 1812, siguiendo incluso el mismo proceso en la conformación del congreso en Estados Unidos y obviamente con su acta de independencia se va a tratar de copiar este esquema, este sistema político y es ahí donde se crea el primer congreso y obviamente pues tenemos toda una serie de cuestiones jurídicas que incluso llegan hasta la actualidad, los tres poderes principales divididos también en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y lo más curioso es que cada uno de estos poderes políticos que ahora pues los llamamos partidos, en su momento llegaron a formar corrientes políticas, unos de ellos fueron los federales y otros los centralistas, los federales a la postre van a ser llamados… ahí se me fue el nombre… y los centralistas van a ser llamados conservadores y los federalistas liberales, muchas gracias, entonces en este proceso… gracias por soplarnos… entonces en este proceso pues bueno, se va a llevar a conformar en un grupo, en un espacio conformado pues toda una serie de decisiones interesantes, dentro de ellas el establecimiento de la primera constitución de la República Mexicana que es en 1824, es a partir de esta fecha como pues hasta entonces pues tenemos una representación a través de una serie de personajes en un congreso, sí, en un lugar establecido y se le da pauta a la legitimidad jurídica y política. Hay una gran, gran, gran importancia, hablar, hablar mucho de la constitución, mejor conocida como la Carta Magna, igual cómo es este proceso, cómo se da, qué personas están involucradas, todo esto Juan. Pues desde el presidente, existe una figura que es la que representa todo este congreso y la que le da voz a las decisiones de ese congreso, obviamente pues pasa a través de toda una serie de revisiones, primero por la Cámara de Diputados, después por la Cámara de Senadores y es el presidente el portavoz de esas decisiones. Recordemos que los poderes están divididos en ejecutivo, legislativo y judicial y a través de este proceso es como se marcan y se llevan a cabo las leyes. Ese es el proceso que seguimos viviendo hasta la actualidad. Los chicos, bueno yo me he dado cuenta, sobre todo en secundaria, no le prestan la importancia a la constitución, ellos piensan que es como un librito más que de repente llegan a ocupar en alguna asignatura, pero no le dan la importancia debido a lo que en realidad se merece la constitución. Sí, y bueno a lo mejor puede ser muy aburrida, yo todavía recuerdo mis clases de ética y cívica en la preparatoria y la verdad sí, tratar de aprenderte toda la constitución en el proceso y el curso de la materia es muy aburrido. Lo interesante de ello es ver cómo hay una serie de procesos históricos que van conformando cada una de estas aptitudes que marca la constitución, si bien la primera de 1824 nace con unas cuantas, no son muchas, no pasan ni siquiera de 30, entonces es interesante ver cómo el proceso histórico va a ir marcando y creando unas nuevas, creando obligaciones, creando normas, creando actitudes y la misma conformación de nuestra nacionalidad e identidad y una de las cosas interesantes, por ejemplo, que me gustaría marcar es que si bien durante el inicio de la independencia también se trató de luchar con la esclavitud, se va a hacer obligatoria esa prohibición hasta 1829, cinco años después de que ya nace la misma constitución, entonces es interesante ver cómo todos estos procesos pues van marcando también toda una serie de pautas, influencias ideológicas, sobre todo venidas de Europa, por ejemplo. Por supuesto, casi todos nuestros movimientos, casi todas las cosas son relacionadas a las influencias de Europa. Así es. ¿Quién es Guadalupe Victoria? Mira, Guadalupe Victoria podemos decir que fue un personaje visionario, incluso por ahí todavía no llega a escribirse una biografía muy exacta del personaje, porque incluso por ahí marcan algunos historiadores que su padre incluso llegó a tener pues algunos encuentros con una dama de alta alcurnia, incluso una tal Romero de Terreros, si algunos recordarán, pues son los que instauran el famoso monte de piedad, obviamente pues el famoso conde de regla, que ya les habían dado después este título nobiliario, porque era un personaje de una actitud intachable, muy llevado a la exageración y por eso le decían el conde de regla, por llevar muy bien todo este proceso, pues bueno, desgraciadamente no llevan a consumar este matrimonio, entonces la familia de esta chica pues se opone y llevan al pequeño Guadalupe a un monasterio de monjes mercedarios aquí en el centro histórico, ya después el joven cuando llega a la mayoría de edad, comentábamos en programas anteriores, no tenía que esperarse hasta los 18, sino que empezaba alrededor de los 14, 15 años, pues decidieron apoyarse en la orden mercedaria e ir a estudiar a San Idaifonso, ahí pues bueno, va a poder aprender a leer y escribir, incluso adentrarse desde muy joven en las cuestiones militares, entonces es un muchacho que prácticamente va a ver durante este proceso de juventud y aprendizaje, pues tener que verse en ciertas dificultades y eso a la postre con la ayuda de la visión jesuita, pues darle una perspectiva interesante porque él incluso va a apoyar también este proceso del rompimiento con la monarquía, desde muy joven incluso va a combatir con el ejército del movimiento de independencia para tratar de llevar a la transformación del país, entonces de una manera inconsciente digamos y bien merecida, pues va a ser un personaje que va a estar digamos en el lugar correcto en el momento indicado. Pues hay que agradecer a las escuelas que están conectadas Juan, que están muy al pendiente de toda la información que les estás dando, la técnica 26, 108, 18, 98, 101, 108, 112, 7, 21, 33, 56, 57, 60, 93, 53, 69, 7, 4, 62, 34, 83, 18, 55, José Vasconcelos, la 78, la 105, la 6, la 10, la 20, la 17, la 68, de aquí pueden sacar los números del melate porque siempre cuando les decimos todas las escuelas que están conectadas, por lo general, nos fatigamos o decimos como dice Ceci y el adicional, no, pero en este caso de todas las que les dije pueden ustedes agarrar su tirita de melate y ahí van apuntando y pueden decir que son millonarios gracias a las escuelas secundarias técnicas del Distrito Federal. La técnica 60, nuestra actualidad es consecuencia de un proceso histórico de lucha de siglos por tener un México mejor. Qué buen comentario, comentario técnica 60. Y la verdad es que sí tiene mucha razón, ¿no? Incluso en una desesperación y a veces hay ciertos grupos étnicos que no recordamos, Agustín de Iturbide en esa desesperación entabla un diálogo con grupos comanches, no son un grupo pandillero ni punketo ni una banda de rock, sino era un grupo étnico en la parte norte del país, ¿no? Entonces, pues imagínate, el jefe comanche le ofrece 20.000 hombres a Iturbide para tratar de calmar esa insurrección ocasionada por Santa Ana y Nicolás Bravo, Guerrero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos cómo, pues sí, de alguna manera se entablan toda una serie de procesos de alianzas históricas que hasta la postre desgraciadamente estamos pagando, incluso una invasión a Cuba, por ejemplo. Técnica 120, esta plática inicia a ser interesante, felicidades y muchos saludos. Saludos hasta allá, hasta Parres. La Escuela Secundaria Técnica 21, la profesora Rosario Sánchez comenta, ¿por qué se trata este tema hasta ahora? Ya se vio en clase, ¿de acuerdo con el programa? Perdón, profesora. Sí, perdón, profesora, tuvimos ahí un inconveniente y tuvimos que retrasar el programa hasta hoy. Bueno, lo importante es de que a lo mejor pueden reforzar y además pueden reforzar, habrá niños que no entendieron esta parte o que salieron a lo mejor un poquito bajos de conocimiento en algún examen o que en realidad no fue su fuerte este periodo, pueden reforzarlo con el programa, ¿no? Sí, y además estamos tratando como de tocar algunos temas también que a veces como comentabas no se tocan en el programa en sí, sino a veces se mencionan solamente, ¿no? Y hablamos incluso un poco del proceso de la Inquisición, incluso de las exploraciones de los investigadores, del proceso de este rompimiento con la ciencia, por ejemplo, que a veces es como muy complicado, ¿no? hablarlo en una cuestión social, porque son reflejos de, y a veces como son ese tipo de reflejos muy alejados del entorno, pues es complicado atacarlos y hablarlos en su momento, ¿no? de una manera mucho más exhaustiva. Así, así es. Bueno, la Escuela Secundaria Técnica número 110, la asignatura de Historia es una belleza, todos los procesos, todos los procesos de ella. Técnica 60, la Constitución refleja el, el porvenir de una sociedad consciente y victoriosa. Por supuesto, por eso es imputante conocerla, ¿no? Saber por lo menos los estatutos principales y como comentábamos, saber cómo se ha ido conformando históricamente, porque, pues interviene en una serie de personajes, ¿no? Así es, Técnica 73, se menciona que Guadalupe Victoria fue el primer presidente. Exactamente. Técnica 120, la historia así se aprende, contándola. Claro. Felicidades a Juan Gómez. Muchas gracias. Con mucho entusiasmo. Técnica 101, sería bueno que los alumnos supieran lo que hizo Guerrero, que él pasó, ah, perdón, que él puso de su dinero para pagar la deuda. Técnica 56, felicidades a Juan por su forma de narrarnos la historia. Gracias. Técnica 97, el tema es muy interesante, muchas felicidades. Muchas gracias. Y hablando un poquito de Guerrero, antes de pasar a la pregunta, pues también hay que recordar que incluso él nace de esa misma manera que Morelos, siendo un caporal. En estos terrenos ahora actuales del estado de Guerrero, pues él vivía como un caporal, desde muy joven incluso también pues se ve influenciado por estas ideas de libertad, incluso inicia su carrera militar muy joven, siendo pues parte del ejército del mismo Morelos hasta llegar a ser uno de sus brazos derechos del generalísimo y Guerrero, pues sí, como comentaban hace un momento los muchachos, pues incluso cuando llegó a ser presidente pagó parte de la deuda externa contraída sobre todo con España y con Inglaterra en aquellos momentos de su dinero. ¿Desde ese entonces nos endeudábamos? Sí, desgraciadamente sí, imagínate, tenemos una serie de personajes que no tienen como el contexto idóneo para tener cierta estabilidad, no hay producción económica que pueda mantener incluso al mismo gobierno, había momentos en los cuales ni siquiera se les pagaba a los soldados, entonces obviamente pues eso se prestaba que pues pudieran salir en contra y crear una insurrección por ejemplo, entonces todas estas circunstancias pues van a obligar a México a entablarte una serie de diálogos con otros países y obviamente su reconocimiento como una nación independiente, uno de los primeros pues es Inglaterra, que ya después para la revolución del siglo XX pues bueno parte de esas concesiones en industrias sobre todo mineras pues se van a ver diezmadas en un proceso también de un conflicto político con la expropiación petrolera al mando del general Lázaro Cárdenas por ejemplo, entonces México necesita ese reconocimiento obviamente de ese apoyo económico y es desgraciadamente la manera en como pues también empieza a adquirir una deuda externa para poder revitalizar su capital, ¿no? ¿Qué te parece? Creo que ya es momento Juan, no sé si estás de acuerdo conmigo, en lanzar la pregunta adelante por favor lanzar la pregunta para ver si en realidad nos están poniendo atención y para ver también qué tanto han ido aprendiendo a lo largo de este programa ¿Quién es el primer presidente de México? Esto sería para el recorrido del sábado 24 Exactamente, vamos a tener una caminata nocturna por la calle de Moneda entonces pues en tres cuadras prácticamente vamos a abarcar toda una serie de personajes de historias de leyendas incluso del primer museo en Latinoamérica que se da en este periodo de 1824 al 35 entonces pues vamos a ir recuperando un poco la historia y de algunas leyendas en este trayecto ¿no? Entonces pues ahí está la invitación Ahí está la pregunta nada más recordarles quiénes son las escuelas nada más dos ¿verdad? Las primeras dos escuelas son las únicas ganadoras ya tenemos la técnica 32 32 y 7-3 ya no, no, perdón no, 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 no olvídelo ahorita les decimos bien bien el dato no me vaya a equivocar y luego yo ya me estoy 7-3 y 101 son las ganadoras dijeron recorrido de noche y dijeron yo yo me sé la respuesta es como muy llamativo ¿verdad? para ellos también este tipo de recorridos en la noche y es muy interesante porque tratamos de recuperar los espacios ¿no? de caminar en ellos de que aprendan a andar sobre las calles y lo que hacemos es como navegar ¿no? darles todos los pormenores para poder emprender un viaje una navegación por sí solos y además me imagino que ha de ser más místico o más mágico y lo más importante es que es más tranquilo porque ya no está este la gente ajá el ambulante gritándote en el oído exacto entonces ahí como que inclusive pones más atención aprendes más disfrutas más el recorrido sí sobre todo aprendes a ver que eso es lo que queremos que desarrollen nuestros cómplices de aventura aprender a observar muy bien pues tenemos otros mensajitos claro José Vasconcelos comentar la historia de esta manera es muy fácil de entenderla ese es nuestro objetivo ¿verdad Juan? es el propósito del programa que aprendan técnica noventa y siete profesores de historia hagan interesante la asignatura y que nuestros chicos se interesen por ella técnica ciento veinte saludos a Nicte de la escuela secundaria técnica número ciento veinte que la apreciamos mucho claro claro yo ya soy de la ciento veinte lástima que me queda tan lejos y no me la pasaría ya repito los datos del recorrido sí así es los voy a repetir sábado veinticuatro el recorrido es por la calle de moneda es un recorrido nocturno así es lo realizas tú con quien más claro con todo el equipo que conformamos recorridos y visitas culturales está Carlitos está Alejandra ya en algún momento también nos acompañará ella está Jessica que nos ayuda con las cuestiones logísticas y un servidor ¿no? que conformamos parte de este equipo y pues el recorrido empieza a las seis de la tarde muy bien entonces no hay no hay pretextos para pasarnosla muy muy bien entonces podríamos hacer como un resumen a los chicos hay que resumirles la información entonces hay que hacer un resumen de mil ochocientos veinticuatro a mil ochocientos treinta y cinco así es cosas importantes que pasaron en estos años bueno después de que se termina el periodo del primer imperio cuando Iturbide abdica al poder y se ve obligado a salir hacia Europa ¿no? se dan toda una serie de movimientos intestinos en la república ahí es donde surgen estos dos movimientos entre federales y centralistas que ya a la postre van a dar surgimiento a los partidos liberal y conservador Fray Cervano Teresa de Mier Nicolás Bravo por ejemplo incluso una corregidora José Fortes de Domínguez por ejemplo que todavía andaba por ahí Vicente Guerrero no se diga van a crear un congreso y de ese congreso va a surgir pues la primera acta tal cual que le da el nombramiento como república federal a nuestro país 1824 a partir de ese momento pues se dan toda una serie de procesos y se busca la figura de esa representación en la figura de un presidente ahí tenemos a Guadalupe Victoria que ya platicamos un poquito de su vida y como resultado pues bueno se dan toda una serie de procesos para crear sucesiones presidenciales que desgraciadamente a partir de que termina la presidencia de Guadalupe Victoria en el 28 29 hasta el 35 pues imagínate va a haber 8 presidentes entonces eso nos habla de que hay una gran inestabilidad todavía política y obviamente es un reflejo económico y social incluso surge también como presidente Guerrero que platicábamos y nos afirmaban los compañeros pues ahí va a surgir incluso también parte de la deuda externa que va a tratar el del solventar también con el dinero de sus antiguas haciendas y pues como resultado pues se va a dar la traición de Anastasio Bustamante hacia la figura del presidente en aquellos momentos que era Vicente Guerrero cuando Guerrero pues trata de aplacar una insurrección pues va a ser inhabilitado para gobernar entonces ahí Anastasio Bustamante lo que hace es tomarlo prisionero crearle una traición y llevarlo hacia Cuilapan ahí en el estado de Oaxaca para fusilarlo digamos que con Anastasio Bustamante se crea el panorama para surja políticamente el partido conservador Lucas Alamán Anastasio Bustamante y personajes demás pues van a crear este ambiente un poco ensordecido y lo que va a dar como resultado es que pues un Antonio López de Santa Ana muy joven todavía en aquellos años vecino de Leona Vicario incluso lo recordarán por el corrido de la cucaracha ya no puede caminar porque le falta una patita para caminar surge gracias a este personaje entonces él va a ver la manera nuevamente de inmiscuirse en la cuestión política pero bueno ya a partir de este periodo vamos a hablar en el programa siguiente sobre la figura de Santa Ana las intervenciones norteamericanas el proceso de invasión nuevamente de España para tratar de recuperar la colonia y obviamente pues todas las influencias francesas por ejemplo que van a dar como resultado la guerra de reforma y el segundo imperio muy bien pues eso eso es una gran invitación para seguir conociendo de nuestra historia esta línea del tiempo y entonces seamos todos muy felices porque en realidad tenemos la suficiente información para conocer a nuestra nación exactamente y entonces ya seremos muy felices ¿por qué? porque es muy triste que muchas veces Juan yo creo que tú también lo has vivido que hay personas de otros países que conocen más la historia de nuestro país que nosotros mismos exactamente digo es una historia muy grande que se reescribe continuamente y a veces con pequeños párrafos también bastante extensos lo interesante es poderle dar una visión general y tomar a lo mejor lo que para nosotros sea más relevante ¿no? porque eso es lo que nos va a dar a nosotros identidad eso es lo que a nosotros nos va a identificar con nuestros hermanos mexicanos y obviamente pues tratar de buscar y crear las mejores condiciones para hacer un país mucho mejor pues qué bonito mensaje ya para finalizar nuestro programa como siempre se nos termina el tiempo cuando nosotros quisiéramos platicar todavía muchísimo más con ustedes pero 360 grados de historia ha terminado ha terminado por el día de hoy pues muchas gracias por haber acompañado por habernos acompañado por haber estado tan participativos en el chat ojalá que hayan aprendido y disfruten este fin de semana largo que no solamente se queden en casa ojalá que salgan a conocer muchos lugares no necesariamente salir del DF aquí mismo en el DF hay muchos museos así es hay muchos lugares en donde nos la podemos pasar muy muy bien mi nombre es Nick de Navarro Toscano Juan muchas gracias muchas gracias a ti gracias estamos aquí en Dejes TV TV Aprendiendo sóne a secundarios técnicos con la superación de México 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 Es baita ¡Gracias!